Equilibrio Somos como el yin y el yang Un paso entre el amor y el odio Solo hay que cruzar Esa fina línea que separa el cielo del mar No siempre aguanto firme como si fuera un escape Y hay días que me siento lleno de tanto vacío Mueren en África, viven en United States Busco el punto exacto que hay entre el calor y el frío Una de cal y otra de arena Si todos vivimos esta libertad con grillete y cadenas Estoy sobre esta puta cuerda floja y sin arnés El mundo está bajo mis pies y el equilibrio es el juez que condena Equilibrio entre la mentira y la verdad Fuerzas opuestas chocando con la misma intensidad Equilibrio es estabilidad, es habilidad No permite a una prevalecer sobre las demás Equilibrio entre la mentira y la verdad Fuerzas opuestas chocando con la misma intensidad Equilibrio es estabilidad, es habilidad No permite que una prevalezca sobre las demás Unos llegan y otros jamás volverán Tú eres el efecto domino, yo soy el boomerang Se atraen y repelen como polos de un imán Como la mujer y el hombre aunque mi nombre no se va ni a Dan Sé que los extremos guardan un punto en común Es el nexo que separa la oscuridad de la luz Del llanto de una cuna al silencio del ataúd Se ha sentado a negociar el mismo Zeus con Bezebú Hay quien cree en el paraíso, hay quien cree en el infierno Es una partida de ajedrez entre Dios y el diablo Como Barça y Madrid, rivales eternos Y observo que se hace el silencio cada vez que hablo El caos es mi orden, voy borracho y sereno Tú decides quién es el malo y quién bueno En mi tierra el antídoto, en mi derecha el veneno Tú ves el vaso medio vacío, medio lleno Equilibrio entre la mentira y verdad Fuerzas opuestas chocando con la misma intensidad Equilibrio es estabilidad, es habilidad No permite a una prevalezca sobre las demás Equilibrio entre la mentira y la verdad Fuerzas opuestas chocando con la misma intensidad Equilibrio es estabilidad, es habilidad No permite que una prevalezca sobre las demás Hay un punto medio, no siempre es todo o nada Gastemos más en condones que en balas No hay éxitos infamas, será mejor que lo asumas El humo que te fumas quizá entierre a una persona sana Haz el amor y no la guerra, dale color Y haz el humor en esta realidad tan negra Cumplí mis sueños pa' olvidarme de las pesadillas Vivo de pie y no pienso morir de rodillas Sigo cuerdo en esta cuerda y con temor a las alturas Me volvería loco si nunca hiciera alguna locura No puede haber héroes sin villanos No somos animales, los humanos somos criaturas Os juro que recé aunque sin fe ni esperanza Yo quería justicia pero exigían venganza Puse el peso de Porta y Cristian en la balanza Equilibrio solo fue cuestión de confianza Equilibrio entre la mentira y verdad Fuerzas opuestas chocando con la misma intensidad Equilibrio es estabilidad, es habilidad No permite a una prevalecer sobre las demás Equilibrio entre la mentira y la verdad Fuerzas opuestas chocando con la misma intensidad Equilibrio es estabilidad, es habilidad No permite que una prevalezca sobre las demás Intento decir que uno no es nada sin el otro En esta balanza de odio y alabanzas noto Que sin equilibrio el mundo acabaría roto Por cada rosa negra también una flor de loto Equilibrio entre la mentira y la verdad Fuerzas opuestas chocando con la misma intensidad Equilibrio es estabilidad, es habilidad No permite que una prevalezca sobre las demás Equilibrio es estabilidad, es habilidad, es habilidad, es habilidad, es habilidad